Solo baila, deja de llevar, solo canta, deja de pensar Solo baila, deja de llevar, solo canta, deja de pensar Es de noche y todo comenzó, todos entrando al gran salón Todos unidos por diversión, celebrando que comenzó el rumbo Ven conmigo, vamos a ver este ritmo, juntos tomaremos el control Empieza cabeza de arriba abajo, empieza cabeza de arriba abajo Solo baila, deja de llevar, solo canta, deja de pensar Solo baila, deja de llevar, solo canta, deja de pensar Solo usa tu imaginación, solo baila con emoción Gesta electrónica que todo se arrasó, esta que a tu momento La noche está aumentando y el calor está mandando Que me estoy descontrolando, y que esa cabeza de arriba abajo, y que esa cabeza de arriba abajo La noche está aumentando y el calor está mandando Que me estoy descontrolando, y que esa cabeza de arriba abajo, y que esa cabeza de arriba abajo Solo baila, déjate llevar, solo canta, deja de pensar Solo baila, déjate llevar, solo canta, deja de pensar Electro DJ, no dejes de sonar Electro DJ, no pienses en terminar Electro DJ, no dejes de sonar Toner, 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 toner